Party, party Se va a deponerse de pie, se va a avanzar, se va a tener todo Porque venimos a la mano, adiós Eres el centro de mi vida Eres la pasión que llena hoy mi día Escúchame mi Señor, hoy te quiero pedirte a mi lado Tu palabra es mi espada y mi protección Caminando de la mano junto a ti Señor Eres mi gran alegría y mi redención Hoy te quiero más que nadie en este mundo Jesús, Jesús Eres tú mi salvación, eres mía Eres tú mi gran Señor, el que yo soy Eres tú la luz que llena en nuestra vida ¿Cómo no voy a exaltarte? ¿Cómo no te voy a amar? Jesús Eres el centro de mi vida Eres la pasión que llena hoy mi día Oh, escúchame mi Señor Hoy te quiero pedirte a mi lado Tu palabra es mi espada y mi protección Caminando de la mano junto a ti Señor Eres mi gran alegría y mi redención Hoy te quiero más que nadie en este mundo Jesús Jesús Eres tú mi salvación, eres mi guía Eres tú mi gran Señor, el que yo soy Eres tú la luz que llena en nuestra vida ¿Cómo no voy a exaltarte? ¿Cómo no te voy a amar? Jesús Eres poderoso Señor, eres mi gran alegría Si te dicen que yo me quedo aquí Sigo esperándome a partir Eres poderoso Señor, eres mi gran alegría 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 Eres poderoso, Señor. Eres tú mi guía, mi pan cada día. Eres poderoso, Señor. Eres tú mi salvador. Eres poderoso, Señor. Eres tú mi salvador. Nadie como tu creación. Eres tú mi salvación. Eres mi guía. Eres tu vida, Señor. Eres tú soy. Eres tú la luz que llena nuestra vida. ¿Cómo lo voy a exaltarte? ¿Cómo lo que voy a llevar? ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!